¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Bayern Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Donde lo dejamos, estamos ya en febrero Viene la Champions, vienen partidos de liga muy importantes Y se viene algo complicado, ¿no? Al fin y al cabo, porque son partidos que si no ganamos Nos vamos a ir a la mierda, tío Nos vamos a ir a la completa mierda, tío ¿Vale? Hay que ganar Hay que ganar todo, y hay que esperar que tanto Wolfsburgo, como Dortmund, como Leverkusen, como Hertha incluso Tenemos que intentar que sus cuatro equipos fallen Que fallen en sus partidos y nosotros seguir ganando todo para tener posibilidades de ganar la liga No sé cómo va a ir esto, pero bueno, hay que intentarlo Partido contra el Werder Bremen, que se nos presenta como primero, y es en casa El equipo anda un poco tocado, este es el suplente La suplente anda un poco tocada, pero bueno, aún así, tío Hay que tirar con esto porque después viene el Hannover fuera de casa y hay que ir con titulares a saquísimo Así que, suplentes Vale, espero que lo hagan bien, tío, espero que ganen el partido Es el Werder Bremen, marca a Thiago, bien El Wolfsburgo ganando 2-0, 3-0, madre mía El Wolfsburgo no pincha esta jornada Habrá que seguir esperando 1-0 de momento nosotros, el Leverkusen va perdiendo 1-0 Pero el Leverkusen ya está por detrás, aún así es bueno que pierda 5-0 Wolfsburgo, madre mía Cruz ha metido 3 mínimo 3 mínimo ha metido Cruz, a saber Habrá metido 4 o 5 goles, madre mía Quiero verlo, quiero verlo ¿Cuántos ha metido Cruz, tío? No dicen nada No dicen nada del partidazo de Cruz, ¿o qué? Pues no dicen nada, Cruz era el pichichi Bueno, se ha colocado ya ahí, ¿vale? Se ha colocado ya ahí, cosa que estaba muy clara El Dortmund no ha jugado, pero Wolfsburgo sí, sigue un punto por delante Y el Dortmund, pues tiene que jugar Pero si pierde, quedaría por detrás, cosa que es buena El siguiente partido, como he dicho, es el Hannover y es fuera de casa Peligro Peligro el Hannover A ver, el filial está bien Yo creo que está bien Este es hora, tío Y este tampoco es que sea muy bueno, pero no lo voy a echar Vale Actualización de España, vale, paso Y el siguiente periodo de traspasos, Leno se quiere ir Pues no te vas a ir Así de claro, Leno Así de claro Acaba de jugar dos partidos seguidos El último del episodio anterior y el primero de este Y se está quejando Se está quejando, tío, de verdad, qué pesado Partido contra Hannover Gallagher está ahí Que lo estamos utilizando para todo Vale, he pensado un cambio Y es este, ¿vale? O bueno, ya es un jugador más rápido Lo podemos poner ahí Y Müller, que bueno, es en vez de Así que juega mucho DMD Así que lo podemos poner ahí De hecho, también estaba pensando en poner la 4-4-2 Con esos dos un poco más adelantados No la 4-4-2 contención Sino la 4-4-2 línea Y es lo que vamos a hacer, yo creo Creo que es lo mejor Aquí tenemos que poner a Berratti Tiago al banquillo Y seguimos Sigamos ¿Por qué no? Gallagher es el que está ahora mismo Explotado totalmente Lo estoy matando a partidos Pero es que Poner a un jugador de 71 de lateral No me inspira ninguna confianza Y menos ahora que no somos ni siquiera líderes Siete semanas de lesión Le quedan a Ricardo Rodríguez Pues siete semanas que Gallagher va a estar sobreexplotado Espero que no se lesione Porque si se lesiona Gallagher Se va la mierda de la temporada, ¿eh? Así lo digo Si se lesiona Gallagher Se va la mierda de la temporada Espero que no pase Partido contra Hannover A ver Tenemos después descanso Y además es visitante Así que hay que ganar Hay que ganar Y hay que ir con titulares Y Hay que ganar, tío Hay que ganar Y no hay más Es que no queda otra No queda otra que ganar Ganar, ganar y ganar Ha perdido 2-1 con el Wolfsburg Ha perdido 2-1 con el Dortmund Que pierda 2-1 contra mí también El Dortmund empieza perdiendo El Wolfsburg había empezado perdiendo Pero ha empatado Y nosotros empezamos perdiendo ¿Por qué? El central El central El Dortmund empata El Wolfsburg también ha empatado Nosotros también empatamos Pero no nos vale un empate Es que no nos vale un empate, tío Y menos ahora Tío, no, 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 tío Mierda, tío No, mierda, de verdad El Wolfsburg encima marca Es que encima han ganado el partido ellos Joder 4 puntos otra vez Si es que Si es que, tío Si es que no Es que es increíble, tío Es que es increíble Es que es increíble ¿Por qué no se gana el Hannover? ¿Por qué no se gana el Hannover? Y ha perdido contra el Dortmund Ha perdido contra el Wolfsburg Que seguro que tienen peores equipos que yo Es que Es que Es que Y el Wolfsburg le ha remontado Un partido de Salke Que estaba en su campo de Salke Madre mía Es que de verdad, eh No vamos a ganar la liga ni de coña ¿Dónde está el Hannover? En mitad de tabla Un equipo de mitad de tabla A ti no se gana Si no, así no hacemos nada No sé cómo podemos perder contra el Hannover No lo entiendo No lo entiendo Cuartos Cuartos pero nos podemos colocar segundos Pero aún así seguiríamos a 4 puntos del Wolfsburg Que ya no sé qué temporada está haciendo el Wolfsburg Yo no entiendo No entiendo qué temporada está haciendo Bueno, no entiendo la temporada que estamos haciendo nosotros Porque llevamos 6 derrotas Y 4 empates 6 derrotas en la Bundesliga Con el Bayern Venga, hombre ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? El Wolfsburgo que vuelve a ganar fuera de casa Y esta vez al Dortmund Esto es increíble Esto, esto, esto Es que Es que no doy crédito No doy crédito a lo que estoy viendo Hoffenheim-Bayern A ver Porque es otro partido fuera de casa Ya sabéis que partido fuera de casa Muchísimas veces El local va a tener muchísima ventaja Y casi seguro nos va a sacar un empate mínimo Ha marcado Robben Han expulsado a un jugador de Hoffenheim Es imposible No hay ninguna posibilidad ahora mismo De que el Hoffenheim empate o gane el partido Pues empata Vargas Adiós Vamos a decirle adiós a la Liga Mira, mira Por allí se va la Liga Con el Wolfsburgo Con el Wolfsburgo Se va por allí la Liga Pero se ha ido la Liga Por culpa de este juego No, no por nada Se ha ido por culpa de este juego No se le puede dar tanta ventaja al equipo local Es que no se le puede dar tanta ventaja En una Liga como la del Barça Vamos a la Liga Vasco-Catalana También me pasa lo mismo El problema es que en esa Liga No tengo equipos Que ganen tantos partidos Está el Español Está el Atleti Está la Real Pero así no son equipos Que ganen tantos partidos Bueno, ¿cuándo está el problema? Que aquí se los hay Aquí sí hay equipos Que ganen muchos partidos Y por eso vamos a perder la Liga De hecho podemos ir a dar la Liga por perdida La podemos dar por perdida Perfectamente Eliminados de la Copa La Liga prácticamente perdida Y bueno Tenemos que jugar ahora afuera contra Wolfsburg A ver cómo acaba eso Y tenemos este partido contra Sevilla Que todavía nos pueden eliminar de la Champions también ¡Ay, con Gallagher fuera! ¡Ojo! Pues se pone interesante esto, ¿eh? Se pone muy interesante esto Voy a poner a... Voy a poner a Baili, ¿eh? Voy a poner a Baili No voy a poner a un lateral de 70 y algo Y el equipo que llega cansado Y más cansado que va a llegar al partido de Wolfsburg Se nos va la Liga La Copa se ha ido ya Y se nos va la Champions Minuto 1 Minuto 1 marca con opliante ¿A esto qué es? ¿Una broma? ¿Que es una broma o qué? ¡Hombre! Ha empatado Berratti Pero un empate no nos vale 2 a 1 Sigue sin valernos Un gol del Sevilla Vale, ahora sí Un 2 a 2 hubiese clasificado al Sevilla Pero no, ha estado Robben ahí para marcar dos goles y... Sentenciar esto Cuartos de final de la Champions Eso es lo único que vamos a conseguir Porque es que todavía nos quedamos fuera de la Champions En Liga Si seguimos así Si seguimos así por la Liga No nos vamos a clasificar en Champions Cuartos Cuartos 6 puntos el Wolfsburg Así que Podemos recortar 3 Pero es que no vamos a recortar ninguno Como mucho vamos a empatar O va a aumentar la ventaja el Wolfsburg Porque es que los partidos fuera de casa Es que son lo que son Son lo que son El local siempre tiene muchísima ventaja Y no sé No sé qué está pasando esta temporada con el Bayern Pero está yendo todo mal Todo ¿Por qué ha empezado ganando el Wolfsburg, tío? Lo ha empatado Bailey Y expulsan a Berratti Es que Es que Esto de las expulsiones ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que está claro Si es que está clarísimo 2 a 2 Venga, marcado un gol ahora Marcado un gol ahora ¿Qué gol van a marcar? 2 a 2 6 puntos no saca el Wolfsburg Y más puntos que no sacan los demás, ¿no? 3 puntos ya El Bayern y el Hertha Y el Dortmund que no han jugado Nos podemos quedar esta misma jornada Fuera de la Champions Yo estoy flipando Yo es que estoy flipando Con lo que está pasando esta temporada Otro empate más ¿Cuántos empates se van ya? ¿Cuántos empates van? ¿Cuántas derrotas van? Yo es que estoy que no me lo creo Yo es que estoy que no me lo creo No me lo creo Amistoso internacional Pues me importa poco de amistoso La verdad Me importa muy, muy poco Alemania-Egipto 3 a 0 Brasil Es amistoso también Así que nada Segurar Jugador lesionado Lo he visto ahí Con la suerte que tengo Será un jugador titular Y será una lesión De larga duración Ah, no He tenido suerte He tenido algo De suerte Esto está siendo Muy lamentable Muy lamentable Es que es muy lamentable Quintos 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 El Valle Quinto 99 de definición Borja 99 de definición Parece que puede subir a 100 Ya que estamos Intentamos subirlo a 100 Pero es que sigue Sigue eso Es que Quintos Quintos No se me va a dar la cabeza Creo que se me puede ir Pedro Ramírez Se quiere ir El jugador este Una de las únicas alegrías De esta temporada Pedro Ramírez Nada, es el momento De subirla al primer equipo No quiero que se vaya Ni mucho menos Decepcionante Muy decepcionante A ver, a ver, a ver A ver ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que critica mi rendimiento? Vale, que critica En el sentido de que van a analizar ¿No? El rendimiento Vale El United otra vez El United otra vez como rival Tío No, por favor No Cargir quiere subir Ricardo Rodríguez Recuperado Habrá bajado de valoración Casi seguro Que vaya Con el tiempo que ha estado fuera A Cargir este Hay que subirlo Sí o sí Hay que subirlo Sí o sí Cedido ¿Estás cedido? Sí Y tú estás cedible No te puedo echar Sí que puedo echarlo A ver A la cosa vez Me compensa echarlo Para traer a otro Pues no lo sé No lo sé Quizás sí O quizás no En fin Ese jugador Si se quiere ir y que se vaya Es un buen jugador Pero no tengo espacio Y no quiero echar a nadie Partido contra el Dortmund Ricardo no llega Venga, ya sí Berratti sancionado Normal Es que aquí se le ocurre Salir expulsado En un partido Como el de World's World Es que no Solo se le puede pasar Por la cabeza A alguien como Berratti La culpa es de este juego La culpa es de este juego Con el problema Que tiene con las simulaciones Tiene un problema Y grave Con las simulaciones Eso de que expulsen jugadores Cada dos por tres Tío Es que no tiene ningún tipo De sentido Es que deberían de parar Ya con eso Deberían arreglarlo Estamos jugando en casa Vamos a ganar Vamos a ganar Al Dortmund Por lo menos Vamos a ganar Al Dortmund Por lo menos Y al menos No acabar la temporada Quintos Fuera de la Champions Madre mía Madre mía Los goles dobles De verdad Dos a uno De momento ganando Tres a uno Bien Vale Partido sentenciado Partido sentenciado Pero seguimos Seguiremos cuartos O algo así No creo que hayamos Subido mucho más Y ahora la Champions Cuartos de final La ida con el Trafford La vuelta En el Allianz Vale Eso por una parte es bueno Eso por una parte es bueno El Wolfsburgo Fuera de la Champions Me alegro Me alegro Me alegro mucho Me alegro mucho de eso Vamos a seguir con los entrenamientos Borja parece que puede llegar a 100 de definición Oye pues se puede llegar a 100 Que llegue a 100 Ahí veis Sigue subiendo Creo que puede llegar a 100 perfectamente Pues nada Cuando llegue a 100 lo quitaré Lo iba a quitar cuando llegase a 99 Pero Viendo que puede subir más Vale Informe Esto lo vamos a dejar Lesión en el entrenamiento 6 semanas Se recupera un lateral Para que se lesione otro Perfecto 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 todo Perfecto todo Y además Rodríguez no llega ¿No? Rodríguez no llega 3 semanas todavía Para recuperarse Del todo Jugador recuperado Me manda un mensaje Mentira Mentira Jugador recuperado ¿De qué? Bueno Si lo tengo que utilizar Lo voy a utilizar Pero no para este partido Porque No está en condiciones Smalling Ha subido a 86 Pues Smalling le vas a quitar El puesto aquí a Javi Rodríguez ha subido a 88 Klein creo que ha subido a 83 No sé si alguien más Habrá subido Insigne parece que ha subido Alguno más Alguno más Seguramente habrá subido A ver Estoy Estoy un poco harto De este juego Sobre todo El tema de las simulaciones Tío Es que tiene muchísimos fallos Es que En la vida real El equipo local Nunca tiene tanta ventaja Tío Tiene Algo de ventaja Porque está jugando en casa Con su afición Y todo eso Pero no tanta No tanta No tanta Me van a dar la oferta de renovación Que vamos a aceptar Por supuesto Y nada Vamos a continuar con el Bayern Vamos a continuar Porque viene ahora United Viene ahora El United Me estoy poniendo muy nervioso De verdad No sabéis cuánto A ver 3 de abril Vale Tenemos este partido Contra Ingolstadt Que seguro que nos va a ganar O nos va a empatar O algo raro Porque es fuera de casa Después el United Que quedan 4 partidos de liga No, quedan 6 La liga está Muy perdida La liga está Muy perdida Y además El último partido Fuera de casa Contra el Mainz Que nos eliminó en Copa Está muy perdida La liga Pero bueno Vamos a intentar lucharla Hasta que Matemáticamente No tengamos posibilidades Y nada Vamos a ir contra United En el partido de ida Con el City pasó algo parecido Estuvimos Bueno Con el City fue a la inversa Estuvimos toda la temporada Primeros Liderando Y en el final de temporada El último mes Mes y medio Casi perdimos la liga Y al final Estuvimos jugando Hasta el último partido Vamos ganando Con un gol de Müller No lo he dicho Gol de Aguameyang Vale, vale, vale Perfecto Perfecto ¿Por qué en Champions Tan bien Y en Liga Tan mal? Ey, ey, ey He pasado aquí Pensaba que había sido La capturadora No, la capturadora No ha sido Ha sido la tele Se ha ido la tele Bueno, vosotros habéis Seguido viéndolo Pero yo no Se ha ido Se ha ido la pantalla Un momento Bueno, da igual Hemos ganado 0-2 Muy bien Ojo, el Wolfsburgo Parece que ha perdido Estamos a 3 puntos No es malo No es malo esto Vale, 6 partidos 6 partidos 6 finales Tenemos que ganar los 6, tío Es que no hay más 3 días de lesión Para Guameyang No pasa nada No pasa nada Voy a ir con suplentes Contra United Si, pensaréis que Pensaréis que Se me está yendo la cabeza Pero no No, no, no Es que Ese 0-2 Nos da mucha ventaja Ese 0-2 Nos da mucha ventaja Así que vamos a ir Con titulares ahora Y suplentes después Puede sonar a locura Puede sonar a locura Pero creo que Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Si queremos ganar Liga y Champions Seguimos a 3 puntos No ha jugado a nadie todavía Aubameyang Se pierde el partido No pasa nada Tenemos aquí a Douglas Lo vamos a poner aquí Mulher de delantero Y lo cambiamos de banda Con Robben Vamos, vamos allá Vamos allá Ricardo Rodríguez Está, estamos al menos En condiciones Sí, lo voy a poner Lo voy a poner Quiero que Gaya esté bien Para el siguiente partido Que es más importante Que este Bueno, realmente No sé cuál es Más importante Joder, le he dado Descartar cambios, tío En serio En serio No pasa nada No pasa nada A ver Realmente no sé Cuál es más importante De los dos Pero Los dos son igual De importantes Bueno La Champions Quizá tiene más importancia Pero este es más complicado Llevamos a 20 minutos Creo que lo vamos a dejar Por aquí Iba a seguir Pero no Mejor lo dejamos por aquí A ver cuántos partidos Hemos hecho bastantes partidos Hemos pasado un mes entero Hemos hecho este de Welder Bremen Después aquí 3 y 3, 6 y 1, 7 Y uno de United 8 Así que un episodio Más o menos normal Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Muy tenso Muchos problemas Al final No nos hemos quedado tan mal Estábamos a 2 puntos Al comienzo Estamos ahora a 3 Ha ido mal Ha ido mal Pero No tan mal como parecía Y Quedan 6 partidos Los que tenemos que remontar 6 partidos Para remontar la liga O para O para perderla Pero nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós